y ahora que toca ahora nos toca el real madrid venga contra el real madrid este es difícil a ver qué pasa vale a ver vale está este y está sin salas está salterado si vamos a poner a guisa que también es un buen lateral a ver contra el real madrid que pasa tú ganarás no sé esta es mi alineación vale y la de madrid saldrá ahora juega curtúa marcelo ramo parán casemiro cruz juega vinicius la primera falta amarilla para marcar diferencias no no otra falta otra amarilla no no menos mal cuidado cuidado que vence mal cuidado 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 segundo ya está segundo uff lo menos mal que son malos que? lo menos mal que son malos los otros que haces? vamos que malo que tenéis venga tira ahora banda pero que haces pelotazos? jugando pelotazos así vas a ganar venga vamos a por ellos a por luca modric buena venga la contra allá vamos que va solo rápido rápido a hueco ahí jolines el ramos es un defensa y está saliendo a beber agua vamos a suelo azúme ahí buena corre ahora la contra corre la contra vamos al juego silfe dale ganas silfe y madre mía que van solos buena azúme espavira espavira que vas perdiendo azúme le va a ser pelotazos tienes que jugar más solos pelotazos pelotazos venga a suelo ahí subo Buenas, toca al hueco. Allá. Uy, que llegas, corre, ponla. Al segundo palo, estás solo. Dale. Uy. Al palo. Al arguero dirás. Venga. Vamos. Vamos. Toca. Ahora sea como nosotros. Venga, saca tú ahora. Venga, vamos. Te queda la segunda parte para remontar. Y encima lloviendo. Vamos, buena. Uy. Parecía eso que era un chute, pero era un pase. Ahora, este como regatea, ¿no? ¿Quién? El Madrid. Ahora este es Benzema. El Tema es malo, menos mal. Arriba. ¡Ah! Corre, la contra. Al segundo palo, estás solo. ¡Chuu! A ver, ¿verdad? Venga. ¿Qué le ganas? ¡Y! Vamos. Es para vida. Otra amarilla. Es un poco guarrete, ¿eh? Venga. Presiona ahí. Vamos a presionar. Venga, vamos. ¿Qué haces? Pero que te he dicho que te va. Cuidado, segundo. Uy, menos me ha que ha fallado. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Paladón! De casillas. Venga, 20 minutos. Peinala. ¡Ponla! ¡Ah! ¡Hala, qué pelotazo! Yo creo que no lo remontas, ¿eh? ¡Oh, mi amigo! Ya no lo remontas. ¡Corre, ponla! ¡Venga, vamos! ¡A segundos! ¡Venga! ¡Ay, ay, ay, dale! ¡Uy! ¡Uy! ¡Casi! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Uy! ¡Fuera! ¡Uy! ¡A dos minutos te quedan! ¡No! ¡Me quedan segundos! ¡Vamos! ¡Ponla! ¡Ponla! ¡Que ya se ha acabado! ¡Ya! ¡Hala! ¡Se acabó! ¿Qué? ¡Despídate! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hoy vamos a hacer un vídeo del gran video! ¡Habéis! ¡Le habéis dado a 200 likes en la primera parte! Así que hoy ¡Hoy vamos a hacer la segunda parte! ¡Casillas! ¡Casillas para Vera! ¡Vera! ¡Vera para Wilson! ¡Wilson la pierde! ¡Hospital! ¡Ven! ¡Hog 그 thick้판 for Alfred! ¡Dale ope! ¡J Rhodey para Kinslias! ¡Kinslias para Lucas! ¡Ay! ¡Lucas Vázquez! ¡No llegó! ¡No llegó! ¡How woottens! ¡Vale! ¡Al hueco! ¡Al hueco! ¡Al hueco! ¡Para Salah! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Para Salah! ¡A segundo apago! ¡Hospital! Salah, Salah la pone Uy Tengo que tomar la repetición Y a seguir jugando Vale Míralo Gol, gol, gol Gol De Mohamed Salah La metió Para los doce puntos De su equipo No, perdón Para los quince puntos De su equipo La metió Salah El minuto veintiocho Oye, ese pase Ay, no Al hueco Nadia No llegó Falta Roja Roja directa Ahora Uno menos ¿Y la Salah? Sí Pero tenemos a uno Tenemos a También a un reserva A un reserva Bueno O sea El siguiente partido Me lo podrá jugar Mohamed Salah Mohamed Salah Venga, se está acabando la primera parte Venga, último minuto Vale, deberían Descanso Ah, descanso Nos interesa Vale Aquí que hacemos Lo que hacemos aquí Verá para Wootens Wootens para Lucas Lucas ahí controlando Uy, se la robaron A Lucas Lucas la recuperó Casi la recuperó Vale Wilson Wootens Lucas Lucas Vázquez Lucas Chuta, chuta Chuta Pero que la mierda va a ir a chutar Al botón de chutar Y no ha querido chutar a la primera Vale Vale Bueno, bueno Ah, falta ¿Otra amarilla o no? Ah Menos mal Venga, salga la muralla Venga la Vázquez Vete a la muralla Vez A la muralla china Vázquez He te dicho que me he enterado en la zancadilla No he hecho ni caso Falta Una amarilla más Cuidado Casillas Casillas, ahí Muy buena Pero has perdido Recupera Vamos a recuperar Chuta Suelo Fuera Entra, suelo Uy Con las sillas Quedan 15 minutos Quedan Hace ese balón 10 minutos Otra tarjeta amarilla Si habéis visto este Os recomendamos que veáis Primero el episodio 1 Y luego ya Ahora corre, corre, corre Chuta, chuta La primera Ay, qué burro Estaba solo Venga, ¿qué haces? ¿Qué haces? ¿El segundo? ¿Qué haces? Hola 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 Espera, queda dos minutos Cera minutos No, no digo dos No, pero que va a pitar ya Venga, pita Pita Corre Chuta 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 2-0 En el último minuto Fue que a básquet Y tú decías que era malo Qué caña Esto hay Sí, sí Vale, he tirado el golazo Venga A hacer una repetición Porque ya lo habéis visto Se acabó el partido Tenemos 15 puntos